Yo tengo un cuadro en la pierna. ¿Un cuadro en la pierna? ¿Cómo es eso? Yo no soy médico, no sé qué es. No trata de sangre. O una pelota de sangre. ¿Y eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso que pasa? Si sube, me lo he tratado, me lo he matado. ¿Y cómo le dice un dios? Dicen que es hereditario. Que es hereditario. ¿Cómo? ¿Dónde está ese cuadro? Estaba aquí y ahora está por aquí. ¿Bajo hacia dónde? Está por aquí. ¿Pero se puede ver o no se puede ver? ¿O no se puede ver? Eso es en las penas. ¿Y las penas se alteran o no se alteran? Hay síntomas de nansancio. Hay muchos síntomas diferentes. Ok, a ver. Vamos a ver con las penas. Ok, ¿cuáles son los síntomas que le da a usted? Nansancio, un dolor de la pierna, un dolor de la pierna, ¿Cuál es su nombre? Ahí. Ahí, ok. Entonces, déjenme hacer una pregunta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas específicos? ¿Usted es científico? No. No tengo dolor de la pierna. No tengo dolor de la pierna. No tiene dolor. Lo único síntomas que sí te ha dado un poco calzado. Ok. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, usted no puede correr mucho, entonces. Porque si corre, puede sofocarse. Puede sofocarse. ¿Ah? ¿Usted cree o no? Si yo le digo que hagamos algo en la locura de Dios, ¿Usted se atreve a hacer algo conmigo? Ok. Yo quiero que le hagan la mente, primero. Ok. Yo quiero que usted le hagan sus manos en el cielo. Y así mismo, voy a hacer una oración, primero. Amén. Aleluya. Purifica tu saldo. Purifica en Jesús. Padre tu saldo, tú estás aquí. Amén. Yo quiero que tú no contienes más el poder de tu palabra. Amén. Sobre la vida de tu sierva. Amén. Mira, son cuáles pesantes que se están formando, Señor. Maricá. Señor, me dice que usted necesita una nueva transfusión de sangre. Mmm. Bendito Dios. Y no entiendo por qué, pero como no es tan clara la revelación de Dios, pero como que han querido hacer de eso a usted, de la transfusión de sangre, pero no se ha podido como que arreglizarse. Espíritu Santo, te doy gracias. Amén. Hermanos, yo le creo a Dios. Amén. Amén. Y yo voy a hablar de de la sangre que tiene Cristo. Aleluya. Arriba en el cielo. Gloria. La cual la presentó ante el Padre. Amén. Y todo lo que somos sus hijos tenemos ese ADN de él. Amén. Yo quiero que diera ese ADN ahora mismo. La sangre de esta sierva de Dios sea completamente cambiada. Amén. Padre, de esa sangre perdida en la cruz, te estoy pidiendo un milagro. Amén. Y que hagas una transfusión de sangre ahora. Espíritu Santo, ven y toca ahora. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, Señor, ven y tócala. Toca su ADN. Ahora, Señor. Amén. Y quiero que tu nombre sea glorificado por el poder de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nueva sangre ahora. Nueva sangre, nueva sangre, nueva sangre, nueva sangre. Nueva sangre. Nueva sangre, Espíritu Santo. Nueva sangre, nueva sangre. Amén. Nueva sangre, Señor. Nueva sangre, nueva sangre. Es nueva sangre. Que quiero nueva sangre, nueva sangre. La sangre de Cristo que tiene poder. Es la sangre de Cristo que tiene poder. Es la sangre. Siempre veo que a veces se desnilla las piernas A más sacada debido a eso Esos hinchazones se van también ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbalo ahora en el nombre de Jesús Recíbalo ahora en el nombre de Jesús Recíbalo ahora en el nombre de Jesús Recíbalo esa nueva sangre ahora Señor te doy gracias La gloria es para ti Te está hecho yo lo creo Te está hecho yo lo creo Te digo que si yo le mataba a hacer algo Usted lo hacía Gloria a Dios Vamos ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Yo no pasé lo que yo llevo Y yo llevo cuatro noches sin poner Las máscaras para vestir Espérese, espérese ¿Usted necesita ponerse máscara también? Yo tengo una máscara que le dieron hace un mes Cuatro horas de noche Para dormir No, 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 la iglesia no cumplió Y usted lo pone que se hizo todas las noches Y usted dice que desde que vino la campaña tiene ¿Cuántos días? No, 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 no Dos noches, o sea viernes, sábado, no la pongo que un ¡Oh, my God! 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 De lo que va a pasar es que el doctor se va a sorprender ¡De Dios! ¡De Dios! De lo que Dios acaba de hacer ¡Exacto! ¡Exacto! Desde viernes hasta poesías ¡Exacto! 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 Dios mío, aunque usted no le crea Dios, yo le crea Dios ¡Exacto! 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 Quiero pedir ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cinco kilos y menos ¡Mira a mi camarada! ¡Amén! Sobre la vida de tu sierva, ahora ¡Amén! Que empiece un proceso, Señor, de relajarme en Jesús En el nombre de Jesús Lo declaro hecho ¡Amén! ¡Amén! Por el poder de tu palabra ¡Gloria a Dios! Y tu sierva vendrá y testificará Porque la gloria es para ti En el nombre de Jesús ¿Quién más necesita?